¡Hola, hola! ¡Hola, Bolivia! ¿Cómo están? Comienzan su día con una sonrisa de oreja, oreja. ¡Hola! ¡Hola, chicos! No podía fallar. ¡Bienvenida, Vale, querida! ¿Cómo estás? ¡Bien, muy bien! ¡Feliz a un mazo de hoy! ¿Qué tal la experiencia? Más feliz aún que tenemos aquí. ¿Qué tal la experiencia del teleférico? Solo a mí me podía pasar de que se quede parado el teleférico. Pero bueno, una linda experiencia. Ahí lo enlazamos con algo romántico, como que acá hay que congelar el tiempo para que la gente lo disfrute. Pero eso no fue lo máximo que fue haber pasado. ¿Alguna vez les pasó a ustedes? No. ¿Viven aquí y nunca les pasó? No, no. A mí sí me pasó. Grave, grave. Amo esta canción. ¿Vamos a subir el volumen? ¡Vamos, vamos! ¿Qué? ¡Parece el lunes! Digo, que parezca viernes. Mientras vamos escuchando. Pero vamos en el baile. Es a la mano arriba. Él. Él. ¡Bailá, mamá! ¡Que bailes, Manuel! No, no, dejan bailar a Manuel. No, sí, sí. Solamente que no tengo dinero. No sabía, pregunto por si acaso. ¡Qué guapa que estás bebiendo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Qué vas a cocinar hoy? Ya me dijeron que querías algo con jamón y queso y vamos a hacer un sándwich espectacular. Se llama Croc Missy. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Comencemos! ¡Comencemos! ¡Tres, dos, uno! ¡Comencemos! Bien, tengo pan, venga, vamos a colocar jamones. Jamón. Más jamón. ¿Qué jamón es ese de queso, Pablo? Este es jamón de cero. Tengo jamón de pollo y tenemos dos tipos de queso. École. Vamos cerrando. Vámonos con un queso, queso cheddar. Vamos a empezar a transmitir, ¿vale? En las redes sociales. Sí, en este momento pueden ingresar a nuestro Facebook, Alía Bolivision, estamos transmitiendo aquí esta bajita, para que podamos hablar directamente con la gente que nos ha escrito, nos ha saludado, decía, ¿qué hace esta chica de espalda? Pero bueno, es el trabajo, ¿qué podía hacer? Tenía que ir a la rama. Muriendo de frío. Cuatro grados de temperatura. Oye, Valentina, la pregunta que todos se hacen. Ay, ayer era, sí, soltera. ¿Eh? ¿Ese, eh? No, la pregunta es, ¿qué contas con alguien? ¿Eh? ¡Ah! No, morir sus fans. ¿Sabes qué? ¡Uh! No puedo transmitir y hablar así y contarles esto porque es muy cero. Es como que no sé dónde conectar. Este, no logran convencerme. La última vez que vine estaba soltera también y sido así. Quizás pueda encontrar el amor, no sé. Hay que conocer, la paz. ¿Qué tiene que ser para convencerte? Ay, que sean sinceros. Creo que es esto un poco complicado, el requisito, pero me gusta que sean sinceros. Así, la vale, en mi cara me he dicho, primero no me fijo en el físico, ah, 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 y luego ahí no prefiero, ah, entonces, ya. No, no, yo nunca me fijo. No, no, yo nunca me fijo. ¡Discriminaciones, hermano! No, jamás, jamás. No, 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 no. No te cuerdas, agarré celular. Vamos haciendo. No, 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 no me importa eso. Por eso, me gusta que sean honestos. La verdad es del principio. Ya cuando mienten, ya muchas gracias que le vaya bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Me gusta que sean atentos ¿Ya? No sé cómo estás Y les cuento algo que después de un mes se acuerden Que tengan buena memoria Permítanme por favor chicos Hablar un poquito en las redes sociales Dante Dicera chicos, un beso y un abrazo desde Cochabamba Especialmente para Valentina, Javier Quiroz Belleza Valentina, José Luis hermosa Valentina, que baile Valentina Dice Javier Quiroz Altamirano Miguel, saludos desde Tarija chicos Buen día a todos, saludos desde Cochabamba Dice María Isabel, en especial a Valentina Que gusto verla Saludos Vale desde Cochabamba Que linda Valentina, que lindo verte en el programa Un saludo a La Paz, Valentina estás guapísima Pablo Canelas, que linda Valentina Javier Quiroz, que baile Valentina Ana Paola, muy linda Vale Es increíble De verdad, increíble Lo quiero mucho, por eso me gusta venir Porque hay mucho amor En la ciudad de La Paz y se siente Ahora Vale, yo te voy a hacer la pregunta Así de frente, dígame Carlitos ¿Electo o yo? Ay No me puede hacer eso Yo le pregunto a usted ¿Nicol o yo? No, yo Va a perder eso Ay, es difícil No vale responder con una pregunta Aquí de frente Es como que me preguntes ahora ¿Este chico con el que habla o este? No sé Cuando me linja lo voy a hacer oficial Mira, así ha dicho No sé Los dos Los dos Álvaro Salazar, saludos desde La Paz a todos Valentina, te amo, dice George García Ay, yo me lo he perdido No, tranquilo, eres de invitada Así que vos tranquilísima Estoy haciendo un frappé para que te haga más frío Amo el frappé, ¿de qué? ¿qué tienes? Este es un frappé de flor de Jamaica Con frutilla ¿Vos sabías que una de las cosas que más me gusta es el frappé de frutilla? ¿Ah, sí? Y eso no lo avisé, ¿no? Eso no te dije No, 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 eso no Bueno, y miren, ¿qué hemos hecho? Tenemos las capas de los sándwiches Y estamos haciendo que se vaya Gratinando nuestro queso con salsa blanca Si no tenemos tostadora, microondas, podemos hacerlo Perfectísimo para esta, ¿verdad? Eso, es por este lado Tenemos por acá el otro Chicos Saludos para toda la familia de Regel Saluditos, un ratito, sí Para Alexander, para Leonardo, Freddy, Sandra, Regel Todos Regel, los amigos de Caio La familia de Caio del Sucre Un abrazo ¿Hay más saludos? Hay más saludos Claro que sí Quiero mandar un beso fuerte A todos los estudiantes de la unidad educativa de Villa Charca Porque están de adversario Así que un beso Mi chiquisaca querida Yo también quiero mandar saludos A quien, vale A toda la gente de Oruro Que siempre me escribe Les mando un beso inmenso Y espero podamos ir pronto No conozco, pero me comprometo a poder ir Es muy, muy amable conmigo en las redes De hecho, cuando hay algún comentario No muy bonito Salen a defenderme Sí, me agradezco Un beso para todos Yo te llevo a dos horas Tranquila De una vez ¿Se anima? ¿Manezca usted? Oruro, oruro No, yo soy el que posea Pero igual tengo que poner Y voy a decir Y bueno, hemos terminado Esto es para ti, vale Lo que me pediste Jamón y queso Y tu frappé de tortilla Con flor de jamón Y para el plato fuerte Se consiente el día de hoy a esto ¿Qué vamos a hacer? ¿Con gallero? ¿Qué vamos a hacer? Un tabuleco Mira, medio oriental Qué bien Con pechuga de miel y mostaza Qué rico Y unos chips de cabote con canela Así que espectacular para ti Esto va a quedar delicioso, chicos Este desayuno ha sido preparado Entonces en tan solo ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos!